Gatas que lloran de noche Son como bebés o el sonido de una sirena quedándose sin batería Si viviera en el campo pensaría que es alguien que sacrifica a un cerdo De cualquier manera siempre son como cuchillos Y conmigo comparten el grito celebratorio de haber sido amadas todas las noches a la fuerza Mi primera idea de la violencia ha sido esa Un ser aplastando a otro por el bien de la especie La del sexo no fue muy diferente Al salir de casa en los mediodías a veces las encuentro Y es como si nos reconociéramos Ambas tenemos ese signo marcial La sombra gigante del macho todavía sujetándonos Cuando cae la tarde las acaricio y les doy algo de comer Hago mal en sosegar sus cuerpos, en darles cariño, en recrear la paz Debería enfurecerlas, sembrar en sus corazones el odio y la resistencia Deberíamos librar, yo en la cama, ellas en los techos, la misma guerra Y un día, finalmente, huir Esa noche, la luna será lo único sobre nosotras Debería enfurecerlas, sembrar en sus corazones el odio y la resistencia Debería enfurecerlas, sembrar en sus corazones el odio y la resistencia Debería enfurecerlas, sembrar en sus corazones el odio y la resistencia